¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en una edición más de Nuestra Frontera. Gracias, les saluda con mucho gusto Ariadna López. Y esta mañana vamos a hablar de un tema que está aquejando a nuestra región y me refiero al virus del Nilo. Y es que parece ser que los casos de infecciones están aumentando en nuestra comunidad y queremos ayudar a todas las personas que viven en este condado del Paso a que prevengan la enfermedad del virus del Nilo. Vamos a ver este reportaje que nos preparó mi compañera Heidi Remperin. El Departamento de Salud Pública en el Paso confirma cuatro casos nuevos de personas contagiadas con el virus del Nilo. En total, se han diagnosticado nueve personas en el Paso con este virus, ocho hombres y una mujer, quien es la mayor de todos con 81 años de edad, mientras que el menor tiene 25 años. El virus del Nilo es una infección por un virus que produce una inflamación del cerebro o una inflamación de la cubierta del cerebro. Cerca del 80% de las personas contagiadas con el virus del Nilo no presenta síntomas. Un 20% sufre síntomas de resfrío como la fiebre, dolor de cabeza, musculares y de huesos. Mientras sean de corto límite no hay problema, sin embargo, si llegan a persistir, sobre todo si el dolor de cabeza es intenso o si está acompañado de síntomas como fiebre severa, escalofríos, es importante que los pacientes acudan rápidamente a atención médica. Y es que una de cada 150 personas contagiadas presenta síntomas serios que pueden llevarla a la muerte, como rigidez en el cuello, parálisis, desorientación y hasta convulsiones, entre otros. Los grupos vulnerables son los bebés o niños pequeños, adultos mayores o personas con sistema inmunológico débil. Es importante tener una precaución en las horas donde el alto riesgo de piquete del mosquito es presente, como al atardecer, desde el atardecer hasta el amanecer. Sí tiene que salir vista con manga larga, pantalones y también es importante utilizar repelente con dit y evitar la acumulación del agua. El Servicio de Control de Vectores del Departamento de Servicios Ambientales del Paso ya está fumigando zonas de alto riesgo, como lo son diques y arroyos. Ahorita esperejamos un tipo de aceite mineral en este y esa mata la larva, la ahoga, se queda una capa arriba de la superficie del agua y es lo que ahoga la larva para que no respire. Es indispensable que después de cada lluvia revise que en su hogar no haya agua estancada. Un botecito, un frasco, un macetero o las mismas fuentes de agua que en realidad no las utilizan. Si tiene charcos alrededor de su hogar que no puede limpiar, solo tiene que preparar una mezcla en su propio hogar, con aceite para cocinar y jabón para trastes down. Esta la derrama sobre los charcos y forma una capa sobre el agua que impide que la larva salga a la superficie. Heidi Rempenning, Noticias 26, Univisión. Y bueno, me acompañan esta mañana el doctor Fernando González, epidemiólogo del Departamento de Salud de aquí del Paso, y también el doctor Marcelo Cork, asesor en salud ambiental de la Organización Panamericana de la Salud. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros esta mañana en nuestra frontera. Háblenme un poquito, doctor González, sobre esta situación que se está viviendo en el paso día con día. A ustedes en el Departamento de Salud les están llegando nuevas cifras de personas infectadas con el virus. Efectivamente, la sensibilidad de los sistemas de vigilancia epidemiológica se han actualizado en los últimos años. En los últimos años hemos estado con la presencia del virus del oeste del Niro en nuestra ciudad cerca al 2003. Ya los reportes oficiales y el registro inician en el 2006. Desde entonces, pues mantenemos un registro preciso de los casos que se van presentando. Iniciamos en el 2006 con un conteo de 12 casos con dos defunciones, después incrementos y pudimos llegar en 2007 y en 2010 a 27 casos, 2007 con cuatro defunciones y el 2010 con una defunción. Entonces, bueno, es momento de la temporada del monzón, de la temporada de las lluvias intensas con abundante calor y esto pues es el cultivo preciso para el desarrollo y la reproducción de los mosquitos portadores del virus del oeste del Niro. Pero, ¿qué ha pasado en esta ocasión, en este año, precisamente porque hemos visto una situación tipo epidemia a nivel nacional? Y se habla mucho que en Texas hubo un como repunte, ¿no? Se le hablaba de que aquí era el epicentro, Texas era el epicentro. ¿Qué es lo que está sucediendo en este específicamente en este año? Efectivamente, a nivel nacional, en Estados Unidos actualmente y el conteo, como comentábamos, pues es de minuto a minuto, ya existen más de 1,100 casos en los Estados Unidos, de los cuales mucho más de la mitad de esos casos se encuentran en Texas. Estados también afectados, pues es Mississippi, está también South Carolina y, bueno, pues son Estados que tuvieron inviernos benignos, con veranos muy templados y con precipitación pluvial. Y aquí en El Paso, ¿cómo ve usted el pronóstico? Hemos tenido lluvia, pero mencionábamos que debido a la sequía quizás no haya tanto encharcamiento, sin embargo, vemos que los casos se están dando. Exactamente. Y es un proceso, como le comentaba, pues endémico, común en nuestra ciudad, en nuestro condado. Bueno, actualmente los pronósticos señalan que no existirá lluvia o precipitación en los últimos 5 a 6 días, sin embargo, deberemos de ver el comportamiento que tendrá la tormenta tropical que pueda afectar esta zona. La reproducción, pues, del mosquito está presente, los mosquitos infectados radican y se reproducen en esta comunidad y seguramente estaremos viendo más casos en las próximas semanas. Doctor Marcelo Cork, cuéntame un poquito sobre qué podemos hacer las mamás que estamos preocupadas por nuestros niños, porque sabemos que esto afecta a menores de edad, a adultos mayores y a personas que traen un problema de su sistema inmune débil. ¿Qué podemos hacer para proteger y para prevenirnos de esta enfermedad que, pues, obviamente todos en algún momento vamos a ser picados por un mosquito, ¿no? No, eso es muy cierto. Creo que, es decir, todos de alguna forma podemos estar afectados por este tipo de enfermedad y exposición al mosquito, como tú lo mencionaste. Indiscutiblemente que hay poblaciones que pueden estar más expuestas y más vulnerables. Algunas que son más vulnerables, como los que tienen el sistema inmunológico más bajo, pero a su vez también esas que tienen actividades en el exterior, los que no están dentro de casas o dentro de lugares y en ciertas horas están al aire libre y entonces podrían estar expuestos a la picadura del mosquito. Esa es la población a la cual se pueden tomar ciertas medidas individuales, como, por ejemplo, que en las horas, especialmente en el amanecer o en el atardecer, que es cuando el mosquito tiene mayor actividad, entonces usen vestimenta larga, es decir, pantalones largos, camisa de manga larga, de esa forma tiene menos superficie expuesta para que el mosquito pueda picar. En las zonas no expuestas que puedan usar un repelente, que realmente sí vaya de acuerdo a las características de lo aceptado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, es decir, que tengan DET, que es lo que se sabe que está, realmente se ha sido probado, que permite que batalla realmente contra el mosquito. No es que lo va a matar al mosquito, simplemente el mosquito no se va a acercar a la persona que tenga eso por los olores que el repelente de alguna forma está dando. Y, finalmente, en algunos casos, como los bebés, como tú lo mencionaste, si uno va a salir a pasear con un bebé en el atardecer, principalmente, es decir, que se le ponga un mosquitero, se le puede también poner un mosquitero para que cubra esa zona en el caso de que, mientras el mosquito no llegue a la picadura, entonces no hay ningún inconveniente. Después hay otras medidas que ya son de otro tipo de prevención, que es para que no haya un mosquito en el primer lugar, es decir, que haya menos población de mosquitos. Si lo que hablamos hasta ahora es aquellos de cómo evitar de ser picados, y lo otro es cómo tratar de ver que la población de mosquitos que tengamos sea menor. Y para eso tenemos que ver, como se mostró en la sección que se presentó anteriormente, de ver que realmente no haya agua estancada, de ver que no tengamos esas llantas tiradas, que en muchos lados, especialmente en esta zona y en las zonas rurales del condado del Paso, se ve bastante, seguido de esas llantas que dejan al aire libre y después con algún poco de lluvia, se acumula el agua por allá, y ellos son excelentes lugares para el crecimiento de larvas de los mosquitos. O mantener floreros con las flores que no se le cambia el agua, o el agua de las mascotas, y todos esos son lugares que permanentemente hay que darse cuenta de que hay que cambiarlos para que no crezcan más mosquitos en la zona. Y una de las cosas que hemos visto, bueno, aquí aún no se ha visto una fumigación tan intensa como en otras ciudades de Texas, que se tuvieron que hacer a través de aviones o helicópteros. Pero ese tipo de fumigación, ¿qué tan dañina pudiese ser para la comunidad? Sí, ese tipo de fumigación no es dañina para la comunidad. Lo que pasa es que simplemente tampoco es conveniente hacerla de una forma extensiva por varias razones. Una, porque podría ser que la población pueda estar expuesta, obviamente, y siempre se trata de hacer que sea lo menor expuesta posible. En los casos en que es necesario, las fumigaciones se llevan a cabo en la noche, porque el tipo de insecticida que se utiliza, que se llama piretroides, son insecticidas que se deterioran con la luz del sol. Es decir, se deben usar en la noche, que es cuando el mosquito está afuera, entonces cuando el mosquito está afuera, se fumiga esa zona, es cuando el insecticida es activo, puede actuar con el mosquito, generalmente la población no está expuesta porque es en la noche, y el insecticida a sí mismo se desintegra con la luz del sol y con el aire mismo. Entonces no es un inconveniente realmente lo que la gente piense de esas fumigaciones que se hacían años atrás, y entonces la gente lo relaciona con eso, pero ahora es totalmente diferente. ¿Y qué hay de esa mezcla que veíamos también en el reportaje que pueden hacer las personas en su casa con jabón y aceite para esparcirlo en quizás un charco que haya quedado cerca del hogar? Indiscutiblemente que hay medidas, como se llaman caseras, que de alguna forma ayudan a que no crezca larva en esos reservorios, en esos lugares donde está el agua estancada. Si tendríamos que ponernos como prioridad, diríamos, lo primero de todo es tratar de sacarse de encima todos esos lugares de agua estancada, es decir, no permitir que haya agua estancada en el primer lugar. En caso que eso no sea posible, entonces sí, una medida casera como la que se mencionó en la sección, creo que es una medida que podría ser apropiada de alguna forma para que evite o reduzca la probabilidad de que las larvas puedan crecer. En algunos países donde también tienen gran experiencia de enfermedades por vectores, por mosquitos, utilizan también peces que comen las larvas, es decir, ponen peces en ciertos estanques donde esos peces mismos también se alimentan de las larvas, como otro tipo de medidas caseras que uno toma en caso de que uno pueda evitar de tener ese tipo de agua estancada por alguna razón. Gracias, doctor. Y cuéntame un poquito, doctor González, ¿tendríamos nosotros en la Comunidad del Paso que estar alarmados ante estas estadísticas que están aumentando día a día? Deberíamos estar en alerta. Los casos estamos seguros que por las condiciones seguirán apareciendo, entonces yo creo que es el momento preciso de interrumpir la cadena de transmisión. Esto es la protección que ya se comentaba para evitar la picadura de los mosquitos en la población en general, principalmente en la población de riesgo ya también mencionada, en los infantes, en los adultos mayores y en personas que tengan condiciones de salud asociadas, diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades que depriman el sistema de defensa del organismo. Claro que sí. Y mencionaba un poco también de las mujeres embarazadas, que ellas pudiesen verse en riesgo también, ¿no? Por supuesto, existen estudios que no son concluyentes, en donde se ha encontrado en ocasiones la transmisión del virus por la vía placentaria, esto es madre a hijo, pero no son conclusivos, no concluyen aún los estudios científicos, también se han realizado estudios de transmisión del virus a través de la leche materna, que siendo la leche materna, pues es una de las principales vitaminas o fuente de vitaminas naturales que existen. Pero, pues aquí la recomendación es que la mujer embarazada que sienta que ha sido expuesta a picadura de mosquitos o que tenga sintomatología relacionada a esta enfermedad, pues acude con su médico inmediatamente. Muy bien, pues vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir con este tema para también hablarles sobre esos síntomas a los que pudiese usted confundir quizás con un resfriado, pero que no, se trata del virus del Nilo. Así que quédese con nosotros, volvemos después de esta pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Hace 13 años llevó el virus del Nilo a los Estados Unidos y en este tiempo 30.000 estadounidenses han sido diagnosticados con la enfermedad. El virus es transportado por pájaros, pero se transmite a los humanos a través de una picadura de mosquito. El virus del Nilo puede causar serios problemas, especialmente en personas que tienen sistemas inmunes débiles. A través de los años, este virus ha decaído y está causando menos brotes y menos personas se han enfermado. Sin embargo, este año la tendencia está cambiando. De acuerdo a los centros de control de enfermedades, en lo que va del año, 43 estados han reportado infecciones provocadas por el virus del Nilo en personas, pájaros y mosquitos. El número de casos de personas infectadas hasta lo que va del año es de 700, incluyendo 25 muertes desde enero. Más del 80% de los casos se han reportado en seis estados. Texas, Mississippi, Louisiana, Oklahoma, Dakota del Sur y California. El Centro de Control de Enfermedades recomienda a las personas que pongan mucha atención a los mosquitos, especialmente a las zonas en donde pueden proliferarse. Trate de mantener limpios sus patios, especialmente de agua que pudiera estar estancada. Bueno, y seguimos aquí con mis invitados, el doctor Fernando González. Es epidemiólogo del Departamento de Salud del Paso y el doctor Marcelo Cork, asesor de Salud Ambiental de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor, cuéntame un poquito sobre los casos que están dándose aquí en el paso. Sabemos que están dándose constantemente, diariamente, sufren, digo, aumentan esas cifras. Sí, efectivamente, hasta hace una hora tenemos el reporte de 10 casos confirmados de enfermedad neuroinvasiva. Estos son casos que han sido o están hospitalizados. El rango de edad va de los 25 años, perdón, a los 81 años. Nueve de los casos corresponden al género masculino, uno de los casos al género femenino. Cinco de ellos, de estos 10 casos, se reportan con condiciones asociadas. Esto es diabetes, hipertensión o algún otro tipo de enfermedad que, como comentábamos, pues afecta el sistema de defensa, el sistema inmunitario. Y se sospecha de una posible muerte. Se sospecha de una posible defunción asociada a virus del oeste del Nilo. Estaremos muy pendientes de la confirmación oficial, pues las vías legales que para estos casos son necesarias y estaremos dando la información oportunamente. Claro que sí. Y bueno, hablábamos también sobre cómo podemos prevenir y esta enfermedad, una de las maneras de prevenir es limpiando nuestros patios, pero también aplicándonos el repelente, ¿verdad? Háblenos un poquito sobre ese peligro o esos cuidados que tenemos que tener a la hora de comprar un repelente. Porque yo veo en el súper o en la farmacia que hay muchos. ¿Cómo puedo escoger yo, como ama de casa, ese repelente correcto? No, eso es una excelente pregunta. Justamente sabiendo que en el mercado hay mucha variedad y hay muchos productos que dicen que cumplen cierta función, pero que a veces dudamos si realmente la cumple. Para que un repelente contra este tipo de insectos sea realmente efectivo, debe tener un ingrediente que se llama DET. Eso es lo que tenemos que ver cuando vamos al supermercado y queremos comprarlo, que contenga ese ingrediente en particular, que es el ingrediente activo, que permite que el insecto no se acerque cuando lo ponemos, cuando ponemos ese producto en la piel. Ahora, cuando vamos a ir al supermercado también podemos ver que hay varios productos que contienen el ingrediente DET y va a decir diferentes porcentajes. Entonces, la pregunta que tal vez cualquier persona pueda tener es cuál es el que realmente debería comprar. Y ahí todo depende más que nada de la duración que uno quiere que tenga el producto. Yo creo que voy a estar al aire libre un par de horas, entonces tal vez una concentración mayor de no el 10% de ese producto es suficiente. Pero la gente que hace trabajo al aire libre, que tal vez tenga que estar 5 horas o más, entonces tal vez necesitaría un repelente que sea de más del 20%. Los repelentes generalmente no vienen más del 30% del ingrediente activo, pero generalmente todo va a depender del tipo. Es decir, la concentración que se tiene del repelente no es que va a ser más fuerte y que va a ser que mate a los mosquitos más, sino que es la duración del repelente en la piel. Nada más que cuenta cuánto va a durar el repelente. No nos olvidemos que el repelente lo único que hace es que el mosquito no nos pique, no se acerque a la piel porque no le gusta el olor. Y otra pregunta que le tengo que hacer, porque bueno, yo desde que surgieron estas noticias del virus del Nilo, sí estoy paranoica con mis hijos y lo primero que hago es ponerles el Sprite así lo más que pueda en todo el cuerpo, pero eso me estaba comentando que no es lo correcto. Hay una manera correcta de aplicar el repelente a nuestros niños. Correcto, sí, justamente lo que estábamos comentando no es la forma propia de hacerlo, especialmente en los niños, donde por una primera razón es porque si bien el producto es muy seguro, se ha estudiado desde los años 80 y 90, así que no es un problema la seguridad del producto, indiscutiblemente que cuando todo exponemos a un producto químico, los niños siempre tenemos que tener esa palabra del cuidado. El cuidado porque no hay suficientes estudios, también como se mencionaron que estos productos químicos realmente sean totalmente seguros, especialmente en los niños menores de dos años. Entonces, ¿cuál es la forma más adecuada de hacerlo? Primero de todo es cómo controlamos el exponer a este tipo de producto. Entonces, en vez de ponerlo directamente en el niño, nos ponemos el producto en la mano y se lo frotamos en las zonas de la piel que estén a la externa, que no tengan ropa. Son en esas zonas en donde lo frotamos, entonces de esa forma podemos controlar. No ponerlo cerca de los ojos, no ponerlo cerca de la boca, no ponerlo en esos lugares donde entrada, donde el niño podría exponerse y podría sí causar una intoxicación en ese caso. Esos son realmente los cuidados principales. En algunos casos hay padres que preguntan la concentración que sería suficiente para los niños y aquellos padres que realmente quieren usar algunos productos naturales, que no son, por ejemplo, el que tiene DT, por las dudas de que todavía, como tú mencionaste, esa paranoia con ciertos productos. Hay productos como, por ejemplo, también el aceite de soya que cumple esa función, pero tenemos que estar seguros de que la va a cumplir por un tiempo muy corto y entonces son como muy suaves, que por un momento, algo momentáneo, puede ser que cumpla la misma función, pero que no tiene la misma capacidad como este tipo de producto que ha sido aceptado. Claro. Y doctor, una de las situaciones que está también ocurriendo es de que si yo me pica un mosquito y de repente empiezo a sentirme como mal, pero pienso que es solamente una gripa. Explíqueme cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Bien, pues son síntomas que se pueden asociar a diversas enfermedades respiratorias, entre ellas el resfrío común. Así pues, el 80% de la población que esté expuesta a moscos infectados y que sean picados por ellos, no presentará ningún síntoma. Se calcula que el 20% desarrollará una enfermedad febril. Esto es síntomas muy semejantes al resfrío fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, tal vez algunos ganglios inflamados en el cuello y básicamente, y menos del 1% son las personas que desarrollarán enfermedad neuroinvasiva. Esto es, ya una inflamación severa del cerebro con todas las complicaciones y síntomas que esto pueda traer. Dolor intenso de cabeza, vómitos, rigidez en la nuca, en fin, signos ya muy serios que son fácilmente identificables y que ameritan atención de emergencia. Y cuando se le picó el mosquito a una persona, ¿cuánto tarda en empezar esa manifestación de malestar? El periodo de incubación, esto es de haber sido expuesto al agente infeccioso al momento de desarrollar la sintomatología, puede ser de 3 a 14 días. De 3 días a 14 días, entonces el periodo de incubación en que si hemos estado expuestos por sentido común, iniciamos un cuadro gripal, pues acudir con el médico inmediatamente. La prueba es, la prueba de laboratorio, las pruebas de laboratorio disponibles son muy efectivas, son muy sensibles. ¿Y son de sangre? Y son de sangre o de líquido cerebral, cerebro espinal, pueden ser de las dos fuentes. ¿Y ya una vez que se diagnosticó al paciente, se manda directamente al hospital o cuál es el proceso? Dependiendo del nivel de enfermedad que la persona esté presentando. No es transmisible, esto es muy importante, no es transmisible de persona a persona. Entonces puede estar en el domicilio bien atendida una persona que tenga un cuadro febril. Los cuadros neuroinvasivos, como en estos 10 casos que hemos presentado, todos se han atendido en instituciones hospitalarias. ¿Y pero si hay cura? ¿Cuando a una persona ya se le diagnostica, si es curable? No hay tratamiento específico, es tratamiento sintomático, dependiendo de las complicaciones que se van presentando, pues son las complicaciones que se van atendiendo de momento, la falla respiratoria, las convulsiones, en fin, toda esta serie de serios síntomas y signos son los que sintomáticamente se van atendiendo. No existe cura específica, no existe tratamiento específico, ni vacuna para prevenir la enfermedad. ¿Y entonces es algo que cuando se registra desafortunadamente una muerte por la consecuencia del virus del Nilo, no se sabe, bueno, se sabe por qué es, pero pueden ser diferentes las razones o las complicaciones que se dieron al final? Por supuesto, y una de ellas podría ser la tardía búsqueda de atención médica. Y es por eso que a las personas de grupos de riesgo que hemos mencionado, con condiciones asociadas, pues son las personas que inmediatamente, ante la más mínima sospecha, acudir con su proveedor de servicios de salud. Y el hecho de que en este año, 2012, se haya convertido en un problema, el virus del Nilo, en un problema tipo epidemia a nivel nacional, ¿pudiese atribuirse a los cambios climáticos? ¿Cómo ve? Eso es una buena pregunta y creo que se han preguntado a varias personas ya si es el caso o no. Creo que es muy temprano para poder identificar eso. Lo que sí creo que el doctor Nusual lo mencionó anteriormente, de que hubo condiciones que este año han permitido de que ese brote sea mayor tal vez que en otros años. ¿Está relacionado eso con el cambio climático o no? Eso creo que se necesita más tiempo para estudiarlo. Lo que sí se sabe es que el invierno ha sido más suave, que ha sido también más seco con algunas ciertas lluvias fuertes, que son condiciones óptimas para el crecimiento del mosquito. Entonces, si ese es el patrón también del clima que va a ir sucediendo a través del cambio climático, podría ser un contribuyente, pero creo que estamos en un paso todavía muy temprano para indicar que esa es la razón principal. Entonces, nosotros como comunidad, porque ustedes, bueno, trabajan en este medio y constantemente están recibiendo información sobre cómo está desarrollándose en este periodo el virus del Nilo. Nosotros como comunidad que estamos escuchando, ¿qué podemos hacer para hacer en nuestra parte la prevención del virus? Sí, como mencionamos anteriormente, creo que primero, el hecho de lo que ustedes están haciendo como la comunidad de televisiva, periodista, de comunicación, medio de comunicación, de informar a la población es un gran factor. Y el hecho de que lo estamos haciendo de una forma también educativa, eso ayuda mucho. Hay que la población, de alguna forma, puede saber, comprender, que son medidas muy sencillas que lo que ellos pueden hacer, tanto a nivel individual, como mencionamos anteriormente, con el uso repelente de las ropas, de cuándo salir o no salir, etcétera. Eso ya es una medida individual. Como las medidas comunitarias, especialmente en esas comunidades, que hagan y que vean alrededor de ellos y que hagan una limpieza. Que si realmente ven que hay muchas llantas que están tiradas, que realmente las recojan y que se haga algo al respecto. Y eso es realmente lo que va a cambiar, no solamente para esta enfermedad, sino para un mejoramiento de la comunidad en su totalidad. Y esas son las medidas que realmente debemos tomar de acá en adelante y una lección aprendida de todo esto. Pues quiero agradecerles a ambos la oportunidad de educarnos sobre este tema, que sabemos que en este año se están aumentando los casos del virus de Nilo, que hay que estar en alerta como comunidad y hacer cambios, como bien ya nos los dijeron ambos. Muchísimas gracias, doctor Cork y doctor González, por haber estado aquí en nuestra frontera y seguiremos informándoles de más. Muy amables. Gracias por la oportunidad. Que tengan un bonito día.